La llegada de Gladys Tejeda del Perú para completar el podio femenino panamericano el oro para México, la plata es para la Argentina y el bronce va a ser para... ¡Uy, qué peleado esto! El Perú Ahí viene Chacha con Loaiza, creo Con Loaiza, exactamente Ojo que Tejeda va a ser su mejor marca del año lo que también es bastante notable Ahí está el aliento de la gente Completamos el podio panamericano en el 13 Juntadrico Oliveira y Juan Cristóbal Guarelo Ahí está Gladys Tejeda del Perú Medalla de bronce Panamericana Es tercera tras México y Argentina Muy bien las mujeres La verdad es que muy buen nivel Sí Dos horas 30.58, cuarto lugar Y Rosa Chacha dos horas 31.01 Una atleta que ya tiene sobrepaso